Abrazame fuerte, quizás más lo que siento Si beso tus labios, sentirás que aún te quiero Ay amor, ay amor, ay amor Me falta la vida, el saber, si te pierdo Pues cada mañana yo me alegro, si te veo Ay amor, ay amor, ay amor Porque yo soy parte tuya, entendemos las miradas Porque tu mano y la mía, miras en la distancia Solo sos ternura, sabes que te voy a amar Ay amor, ay amor, ay amor Es todo este grito, un sonido transparente Bendito tu cuerpo, si te amo, tú lo sientes Ay amor, ay amor, ay amor Porque yo soy parte tuya, entendemos las miradas Porque tu mano y la mía, miras en la distancia Somos sos ternura, sabes que te voy a amar Ay amor, ay amor, ay amor Ay amor, ay amor, ay amor Sos 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 sos